Yo en mi posición me siento sumamente orgulloso de darle continuidad a lo que hizo mi padre. La Javilla inició dando tumbo. ¿Dónde nos juntamos? Abajo de la Marta de la Javilla, la José Martín. A Vigo le decían, ese hombre está loco. Era difícil, tuvo un hombre andando con muchachitos y jugando pelota. John, ¿qué fue lo más difícil del día que desapareció tu papá físicamente? Bueno. Amé Rosario. Mi primera firma y el número uno del año. Con el bono más alto y mediano. Las familias sepan que no todos van a ser peloteros. Por favor, ratifica eso. Cruz, háblame de esos puntos que la vida le ha dado. Jason Guzmán. El pecho parado. Siempre era el que siempre estaba alante. Armando Cruz. Yo me reía muchísimo porque a Armando no le gustaba perder. Cabello, piel de la mamá. A esos de los doce, yo voy a jugar a Beybol y le voy a dedicar mi firma a mi mamá. Saludos amigos de Charla de Béisbol con Joana Núñez. En esta entrega estaremos conociendo la historia de una de las academias de béisbol más históricas en nuestro país, La Javilla. Y para eso vamos a recibir al hijo de Don Vivo Carmona, John Carmona, quien tiene tantas cosas que contarnos. Hola John, bienvenido. Hola Joana, gracias por la amabilidad de tomarnos en cuenta en tu maravilloso programa. Claro John. Y es que hay que perpetuar la historia de esas instituciones que han servido de plataforma para tantos niños, hoy ya hombres, que han llegado al béisbol, que son profesionales y que han pasado por estos terrenos. Yo en mi posición me siento sumamente orgulloso de darle continuidad a lo que hizo mi padre durante tanto tiempo, ya con doce años de fallecido. Y es un orgullo mantener un legado que en realidad hace que uno se divierta viendo tantos procesos diferentes, cambiando la historia y tratando de mejorar cada día para que los jóvenes en familia sigan mejorando su calidad de vida y sociabilizando. Y precisamente, John, estamos acá en este salón, muy chulo por ser de acogedor, es un estilo de restaurante, estilo de pasar un jato familiar, 1958, el año en que se funda la Academia de la Javilla y tenemos ya 63 años de tanta historia. Háganos de cómo inició todo John. Bueno, cuenta la historia, ¿verdad? Porque yo inicié a tener ya una idea de lo que iba a ser mi posición, temprano, cuando mi papá me decía, John, olvídate de jugar pelota y ven, aprende y comienza a prepararte. Entonces, la Javilla fue fundada el 10 de marzo del 1958. O sea, vivo, fue jugador de la Marina de Guerra, fue también jugador del Ejército, fue manager y jugador. Entonces vivo en el 58, decidió tener la Academia de la Javilla, Liga de Béisbol de la Javilla. Iniciaron en la calle Federico Velázquez. Decían, nos juntamos abajo de la Mata de Javilla. Y se acostumbraron, ¿a dónde nos juntamos? Abajo de la Mata de la Javilla, en la José Martín. Y de ahí surge lo que es la Academia de la Javilla, la Liga. Bueno, durante toda esa trayectoria, solamente existía la Liga Sidney y la Liga Osama, que ya en este momento no están trabajando, ya son ligas que desaparecieron. Y que, históricamente, la Javilla, que tiene 63 años, ya en marzo, el 10 de marzo cumplimos 64 años. Pero la Javilla inició dando tumbo. O sea, en un play practicaban, brincaban para otro play. A vivo le decían en el 58, 60, ese hombre está loco, porque ese hombre anda jugando con muchachito. ¿Y qué es lo que hace ese hombre? ¿Por qué? ¿Cómo va a ser? Cuando mi papá me decía eso, yo me reía, porque él decía, es que no era normal. Era difícil, tuvo un hombre andando con muchachitos y jugando pelota. Y en ese tiempo de época de Trujillo, ya tú sabes, eso era un poquito difícil. Pero nos posicionamos aquí en el 78, cuando Vivo Carmona va Williamsport y gana el Mundial de Pequeñas Ligas frente a Japón. Sí. Así es. Y luego de eso, hicieron una campaña. Cuando es el presidente Balaguer, le preguntaban a Vivo en un programa de radio, un play para la Academia de las Javillas, un play para la Academia de las Javillas. Y ahí Vivo tuvo la facilidad de que lo llevaron a donde el presidente y el presidente le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y Vivo le dijo, yo quiero un play para seguir ayudando a los muchachos. Y al otro día, el ingeniero bebecito, no recuerdo el apellido, vinieron unos camiones. Y Vivo dijo, es aquí que yo lo quiero, como él estaba cerca de la marina. Y aquí vinieron e hicieron el play en el 78. Y ese proceso poco a poco ha ido mejorando. Y las Javillas, gracias a Dios, es lo que es por Vivo Carmona. Pero hablemos de tu papá, John. ¿Cómo era tu papá? No el vivo entrenador, el vivo rígido, fuerte, que los niños eran ley y autor de constitución. Hablemos de esa parte familiar contigo, ustedes, sus hermanos y la familia. Vivo excelente padre, le soltaba a mi mamá el hogar. Pero era una persona que siempre estaba pendiente. Yo vivía con él para arriba y para abajo, porque él me decía, para eso de sacar mi camión para el play. O sea, desde los ocho años yo no supe lo que era dejar el play. O sea, eso era con mi papá para arriba y para abajo, 24-7. En la casa él nos dio tres pelas. O sea, somos tres hermanos. Niove, la mayor, tiene ya 48 años. Mayra, la mediana, y yo el menor. Y Vivo dijo, yo nada más le voy a dar una pela a cada uno. Y ya tú sabes, uno barajando esa pela, porque Vivo era un papá que era fuerte. Pero nosotros en la casa nos llevábamos súper bien. Siempre, como en cualquier hogar, hay uno en la familia que había que matar ni a lo más. Y gracias a Dios, somos muy unidos y nos manejamos muy bien, gracias a Dios. O sea, John, que tú eres el nidal. Sí. ¿Y en un momento Vivo no querías que tú fueras pelotero? Bueno, ¿qué te digo? Vivo siempre me decía, juega. Pero yo no quiero que tú juegues a un nivel profesional, porque yo quiero que tú continúes. Sí, pero yo jugaba pelota y yo era bueno. Era bueno. Yo daba mi batazo. Te imagino. Sí, sí, sí. Entonces, ¿tu papá entonces era militar? Porque me dice que jugó con la marina, jugó con el ejército. Sí, Vivo era militar, entrenador y jugador. Ok. Él fue fundador también de la Asociación de Vivo, del distrito. Vivo tiene mucha historia. Yo me siento contento porque cuando hablan de Vivo, yo ni me imagino a la gente que conoce a Vivo. Porque yo conozco personas que ni a la mente me han llegado que me han dicho, yo jugaba con tu papá. Bueno, aquí hay una persona que me dijo, yo jugué aquí. Y eso me hace sentir bien porque es el inicio de algo que va a perdurar por muchos años. ¿Entiendes? Y eso no hay palabra para explicar lo que Vivo hizo. ¿Y cuándo tú comienzas a tomar las riendas, John, de todo lo que es la liga, de todo el engranaje que hoy vemos? Bueno, mira, ya a los 16 años mi papá comenzó a sentirse un poquito mal de salud, sufriendo del corazón, sufriendo problemas cardiovasculares. Sabe que los entrenadores se le cuidan mucho con esto del entrenamiento, el día a día. Y él tuvo unos cuantos decesos en la salud. Y ya a los 16 años él me dice, mira, tú tienes que comenzar a prepararte porque tú eres varón. Sabe que cuando yo nací mi papá hizo una fiesta porque dijo, nació varón. Y eso fue una historia grandísima. Y yo a partir de ahí vi a mi papá en cama, lo llevamos a intensivo, dos meses en intensivo. Le dieron cinco infartos, edema pulmonar. O sea, era increíble. Y en la clínica, en eso del 2000, nos entregaron a Vivo. Nos dijeron, miren, su papá ya no puede aguantar más. Bueno, después de eso, Vivo duró nueve años más de vida. Y le agradezco mucho a Luis y Mejía, que nos ayudó. Luis y Mejía dijo, no, no, vamos a llevarnos a Vivo para otro lado. Entonces lo trasladaron para hacer más. Pero nosotros venimos de abajo, trabajando fuerte. Y el ejemplo está ahí, aprendiendo de lo que el Señor Vivo hizo por nosotros. Y yo tengo muchísimos hermanos, porque de familia somos tres. Pero en el entorno, o sea, yo tengo mucha gente que me quiere mucho por el trato que Vivo le dio. El difunto Juancito de Paul, Vivo le dijo, ven, entra aquí, no pagaba. O sea, Vivo no le importaba el dinero. No le importaba si se pagaba o no se pagaba, porque era otro tipo de béisbol que se jugaba. Y en el 92 se quemó el club. Nosotros teníamos una casa club en la Federico Velaque, donde se fundó la Javilla, gigante. O sea, era una casa grandísima. Y él tenía un salón especial de todos los trofeos que él había ganado en Japón, Panamericano, Latinoamericano. Y todo eso el fuego lo consumió. Después de eso volví a crear la historia, tú sabes. Y volvimos y ya, gracias a Dios, seguimos haciendo lo que nos gusta, haciendo la labor social que sea. John, ¿qué fue lo más difícil del día que desapareció tu papá físicamente? Bueno. Sé que es una pregunta fuerte, porque yo sé lo apegado que tú eras con tu papá. Sí. O sea, de estar desde pequeñito, 8 años, ven, vamos a jugar pelota. Y tú aprender todo lo que tú sabes de ese hombre tan valioso. Fue un momento difícil y gracias a Dios lo hemos superado, ¿no? Pero... Y de verdad te felicito, John, porque ese legado que tú has continuado y durar ya próximo a los 64 años no ha sido fácil. Yo he visto muchas ligas que desde que se va el fundador prácticamente se desvanece porque no hubo alguien que siguiera su legado, que entendiera su visión. Yo sé que detrás de cámaras mucha gente ve la liga, ve el éxito de John, ve todas las firmas que John ha logrado con esos desarrollos de chicos. Sí. Pero hay muchas cosas que sé que tú haces que nadie lo sabe, que no se publicitan ni en tus redes que son tan vistas, ni en Instagram, ni en Facebook, ni en tu canal de YouTube, ni en la Javilla Network. Yo sé que hay un trabajo filantrópico que tú haces de becar niños, de apoyar niños, que te felicito de verdad porque lo haces desinteresadamente porque era la visión de tu papá. Sí, en realidad yo me siento, no me gusta hablar de esos temas, pero en realidad es un compromiso muy fuerte y yo me siento muy bien, a pesar de todo. Pero lo que hemos hecho por eso, lo hemos hecho por el sentimiento y que sabemos que hay cosas que no se dicen, pero ha sido fuerte, ha sido fuerte. ¿Qué te digo? Yo no me gusta la entrevista porque yo evito esos temas, pero si yo hablo de bebol yo he sido un poquito más fuerte ahí, tú sabes, pero con mi papá me debilito. Así que gracias a Dios estamos trabajando, hicimos un busto, es la primera vez que yo creo que una liga en Latinoamérica le rinde homenaje a su fundador. Y yo preparo un busto, busqué un esculturista, un esculturista especial para que me haga una réplica exacta de lo que era mi papá. Pero ahí yo culminé porque yo tenía ese sentimiento de tener esta idea, un complejo que tenga muchísimas facilidades, que reúna todo lo que necesita el béisbol. O sea, nosotros aquí tenemos niños becados de casos recursos, pero nosotros tenemos aquí una academia que es profesional, pero también tenemos una academia educativa. Entonces, tú juntas lo que es programa, academia y fundación. Entonces, tú dices, bueno, hay tiempo y se puede dedicar la academia para todas las clases sociales. Nos sentimos tan, tan bien que yo soñaba algún día poder lograr ese, compenetrar, porque yo siempre lo había, yo y a mi papá y yo siempre quise que sea así. Entonces, ahora tenemos una fundación, esa fundación se encarga de ayudar a todos los jóvenes de casos recursos, porque ahora una liga de béisbol no es igual que antes. Y no es igual que antes, porque, por ejemplo, antes los niños venían a recrear, a jugar, pero ahora hay una presión, ahora el papá quiere que el entrenamiento sea de una manera y eso. Pero la Javilla, como tal, ha tratado de mantener esa cultura. Las reglas de la Javilla son las mismas de vivo, o sea, no ha cambiado. O sea, por eso se ha mantenido firme 63 años. A veces los papás dicen, pero ¿cómo? ¿Esto es una academia militar? Y nosotros decimos, bueno, esta regla la puso el fundador y la vamos a mantener. Pero la Javilla, en realidad, lo que busca es educación, recreación y que las familias sepan que tienen un lugar donde pasarla. O sea, sí hemos tenido la dicha de tener jugadores, pero la satisfacción más grande es fuera de la institución profesional, el médico, el que no fue profesional, el que concho, el que limpia bota, pero muchos se han superado. Y yo tengo un cuadro en la oficina que yo te lo voy a mostrar. Hicimos un cuadro donde aparece vivo y tú te vas a sorprender porque ahí refleja la historia de lo que vivo. Ahí aparece un niño con una con un limpia bota y una pelota, un guante. Aparece líneas amarillas y aparecen gotas rojas. La línea amarilla son los días de sol. Los rojos, esa gotica roja es la sangre del sacrificio y el niño, el que vivo fue limpia botas porque vivo vendía dulce, limpia zapatos y vivo ayudó mucho a niños pobres. Entonces se refleja el pobre, pero también ayudando a niños pobres. Pero también hay un vehículo de lujo donde hay muchos que por la pelota han tenido, se han superado, pero hay otros que no por la pelota se han superado. O sea, es un cuadro que habla mucho. Hay números donde los números te dicen que han pasado tanto tiempo y se sigue haciendo lo mismo. O sea, eso es una obra que nosotros la vivimos. Eso fue un escultor también que nos regaló ese cuadro y es tratando de que se quede el legado. Que el joven entienda quién es vivo, por eso el busto enseña quién hizo él. O sea, yo no lo hice, yo lo continué, pero el verdadero fundador es Vivo Carmona. Así es. Y así generación tras generación queremos que entiendan lo importante que mantener esa historia viva y seguir y seguir hasta que Dios quiera porque eso es lo que nosotros queremos. Así mismo, y precisamente por eso estamos haciendo este especial, John, para que la gente conozca la historia de una liga tan exitosa. Vamos a la pausa y cuando regresemos vamos a hablar de DPK, Dominican Prospect Kids, también La Javilla Network, John Carmona, el programa, la Academia La Javilla y todos estos programas y partes de esta gran organización que tú has logrado unir para que sea tan exitosa. Así que señores, estamos desde el Salón 1958 en este recinto de la Academia La Javilla. La Javilla Network La Javilla Network Seguimos conversando con John Carmona, el CEO de Academia La Javilla, de DPK, todos esos programas. Y John, ¿cuándo comienzas entonces de la liga? Señores, que se llamaba Los Piratas de Vivo. Sí, exactamente. Los Piratas era un equipo competitivo que ganaba, bueno, ganó 72 juegos sin perder y acumuló más de 13 campeonatos en un año. ¿Cuántos juegos yo en consecutivo? ¿72? Bueno, yo tengo el periódico. No, pero lo vamos a ver ahí en pantalla. Consecutivo, ya tú sabes. Sí, y ese uniforme es un uniforme increíble ese tiempo. ¿Don Vivo era seguidor de Los Piratas o algo así? Bueno, Vivo fue el caos de Los Gigantes y los Piraticas de Vivo surgieron en ese tiempo de los 70 y se ha mantenido. Bueno, yo no lo he hecho porque yo no quisiera hacer un equipo que me den mi pela por ahí. Después me dicen, mira cómo los Piraticas están quitando el récord. Entonces, hablemos de, mencioname de algunos cuantos jugadores que pasaron por las manos de Vivo y que llegaron a Grandes Ligas. Bueno, mira, Vivo tiene un sinnúmero de exjugadores de Grandes Ligas, porque ya tú sabes el tiempo, ya son viejos. Pero Gilberto Reyes, Ángel Encarnación, Mariano Duncan. Bueno, el comisionado, Jhonel Novoa, jugó aquí en Las Avillas, pero son tantos. Aramis Ramírez. O sea, ¿qué te digo, Alberto Díaz? Muchos jugadores que, gracias a Dios, hicieron un buen trabajo y se dan su vueltecita por aquí. Aramis trajo a los hijos de aquí. Hicieron su tiempo y estamos muy contentos con eso. Es Javillero también. Y entonces, ya en el tiempo, historia reciente. Uno de los primeros jugadores de renombre que sale de Las Avillas es Nomar Mazara. Bueno. Sale de aquí, ¿verdad? Nomar Mazara es que hace que yo cree el programa John Carmona. ¿Qué pasó? Cuéntame de eso. Bueno, mira. ¿Qué fue lo que te hicieron, John? Cuentan con una marrulla. Dice que no hay mal que por bien no venga. Sí, es. Bueno, tú sabes que el muchacho se inscribió desde los cinco años y ya eso de los trece, el muchacho le dicen a Vivo que se lo van a llevar para un sitio, que está todo bien. Bueno, en ese tiempo yo no tenía el control de la Liga, era vivo. Y, bueno, el muchacho sale con una de las mejores firmas históricas. Y yo me quedo sorprendido porque el niño se ha desarrollado aquí. Bueno, el caso es que nosotros, bien, gracias, ¿verdad? No le han afirmado. No vimos nada. Nosotros, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo tú abres los ojos, John? Que dices, espérate, yo voy a asegurar lo mío porque también estoy desarrollando como chinero, pelando para contra el chino. Bueno, mira, te voy a decir algo. Yo, después de esa mala experiencia, yo dije, bueno, espérate, porque sí lo logró ese jugador y yo tengo muchísimos jugadores de ese calibre. Entonces, yo lo que tengo que es tratar de organizarme y crear una plataforma donde el muchacho se puede servir. Primer año y mi primera vez con mi programa, yo fui el mejor pagado con el mejor pelotero, número uno. Teniendo limitaciones de firma, porque en el año que firmamos a Mes Rosario. ¿Qué fue tu primera firma como yo? Mi primera firma y el número uno del año inmediatamente, con el bono más alto inmediato. Sí, con los medios. Yo dije, bueno, míralo ahí. Dios sabe por qué lo hace. Y a mí me pasó lo del año anterior con Mazara, pero inmediatamente el primer año mío fue el mejor. Y desde la fecha, gracias a Dios, con la plataforma que hemos creado, poco a poco nos hemos mantenido del 1 al 11, del 1 al 10. Y de 10 años que ya tenemos con esa plataforma, tenemos 7 años entre los mejores 10 de los mejores peloteros top internacionales. Tu firma más reciente, la de Armando Cruz. Bueno, una bendición. Armando Cruz, Eri Peña, Ravelo. Armando Cruz fue el número uno dominicano, uno de los mejores bonos. Eri Peña el cuarto internacional. Y son muchachos de la liga. Nosotros nos enfocamos en desarrollar el jugador como personas. Ya si se hacen profesionales, es un compromiso muy fuerte, porque ellos tienen que enseñar, por lo cual entran a ese equipo. Pero así como ellos, también tenemos muchos doctores, muchos ingenieros, muchos arquitectos. Y ahora el plan es becar los muchachos que en realidad no tengan lo que buscan los equipos en el momento. Pero tratar de becarlo, mándalo al high school, insertarlo al draft internacional de Estados Unidos y poder tener otro chance. O sea, estamos en eso ahora. Mira, me pica si no lo menciono. Jason Guzmán también. Ay, no, no, ese fue después de Jason, Ricardo Céspedes, Christopher, Zavala. O sea, son muchos. Pero Jason es una carta de presentación, porque Jason es 40 men, es uno de los que está más cerca. Gracias a Dios, al igual que otros peloteros. Bueno, yo no lo voy a mencionar a todos, pero ellos llevan el nombre de la Jayce Academy. Yo sé que sí, yo sé que sí. Y son mis niños, Nathanael también. Nathanael, sí, excelente, Montesino. Tú sabes que... Son mis niños porque jugaron en el clásico y también vi ese desarrollo de sus 12, 13 años. Sí. Y es de verdad que ha sido una formación tremenda. Y yo me siento sumamente orgulloso. Mira, ¿por qué? Porque las academias de béisbol, como le llaman ligas, muchas que se convirtieron en programa. Nosotros fuimos los primeros que hicimos el salto de tener academia y programa. Ajá. Y motivamos a otros amigos que tenían liga. Y le dijimos, pero pon tu programa. Y han tenido éxito y nos sentimos contentos. Pero las ligas pierden en la competencia con programa. ¿Por qué? Claro. Porque la liga tiene que tener una labor social. O sea, tú tienes que recibir el niño que el doctor quiere que trabaje una condición física. Pero no va a ser pelotero. Pero tú tienes que trabajar el niño que por divorcio está afectado psicológicamente. Y lo mandan a una liga para que eso se habilice. Pero el programa, que simplemente es programa, lo que adquiere el niño con talento solamente. Eso sí. Pero la liga en este país hace un trabajo incomiable. O sea, yo a la liga de este país hay que rendirle homenaje a toda la liga de este país, que son las que de verdad crean el talento y mantienen ese joven a través de sus sueños. O sea, sino el programa hace una labor, pero no se parece a la de la liga. El programa lo forma como profesional. Pero la liga deportiva de este país deben de ser mejor valoradas que cualquier otra institución. Porque de verdad esos son los que hacen el trabajo. Y la liga de las abellas, al igual que todas las ligas, hay que sacarle su plato aparte. Eso es así. John, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos me vas a hablar de DPK, de ese programa tan novedoso donde veo que vienen niños hasta de Estados Unidos, latinos, que vienen a jugar acá a República Dominicana por ese verano y todo lo que has hecho durante este primer año, este gran... Bueno, creció durante la pandemia, para que veas. A sí mismo no convenga, por un lado. Son cosas buenas y malas, pero bueno, hay que sacarle provecho a todos, a todas las cosas. Regresamos, señores, con más desde el Salón 1958 en las instalaciones de la Academia La Jardin. La Academia La Jardin. Gracias por ver el video. Seguimos, Dominican Prospect Kids. Ese programa, John, que yo veo a los niños divirtiéndose, veo representando países. O sea, una idea en los uniformes que yo nunca la había visto de verdad en ninguna liga aquí en República Dominicana. Y lo he visto en muchas liga. Háblame cómo surge esa idea, John, y en medio de una pandemia que teníamos limitaciones de salir, de juntar niños. Mira, el Dominican Prospect Kids surge por la misma necesidad que tenemos de jugar béisbol en República Dominicana. O sea, aquí nosotros necesitamos más torneos organizados. Y nosotros vamos mucho a Estados Unidos, gastamos mucho dinero porque tenemos que pagar hoteles, jugar unos eventos que hay que pagar mucho dinero. Y yo creo que en la República Dominicana se merece una plataforma que le dé la oportunidad a todas las edades de jugar un buen béisbol. Aparte de que tenemos pocos patrocinadores en el país porque hay plataformas buenísimas que hizo Ambiori, que crearon una competencia, pero esa competencia la ayudan por dos meses y tres meses. Y en realidad el béisbol necesita un año entero porque son muchos niños. Pero la Fundación Vivo Carmona entra atrás de la DPK porque nosotros detrás de todo lo que hacemos que la Fundación, con lo que podemos reunir a través de los torneos DPK, entonces tenemos ayuda para los envejecientes, madres solteras, embarazadas, alimentación, a hogares que lo necesitan. Y todo es que se une. Yo fui a Estados Unidos, vi que hacen eventos, esos eventos son benéficos. Yo dije, ve acá, pero yo lo puedo hacer. Y ayudar, causas. Por tal sentido, nosotros cada vez que hacemos un evento es a beneficio de la Fundación Vivo Carmona. Pero ¿qué buscamos? Buscamos que se recreen los niños, que jueguen, que compitan, que hagan una plataforma tipo profesional, que se sientan tipo profesional y tengo una sorpresa. Invertimos muchísimo en cámaras para transmitir tipo Grandes Ligas. O sea, vamos a tener siete cámaras y vamos a transmitir tipo MLB y vamos a tener todos los parámetros para que los niños se sientan parte de un evento profesional. Y ahí surge también la Javilla Network, que es el canal de YouTube, que también les pido a mis seguidores que se suscriban porque veo transmisiones en vivo, veo entrevistas muy chulas, con un talento joven, veo a Yajadi ahí, Fajaba Rosa, que es de las niñas nuevas de la clínica deportiva. Y obviamente Orlando, que con su ocurrencia. Sí, no, en realidad queremos enseñarles la parte humana, hacer la entrevista a los niños, que ellos aprendan, que se sientan ya a ese nivel y que ellos, las familias, sepan que hay un lugar donde pasarla bien y que aunque no sean peloteros, porque yo quiero que entiendan que no todos van a ser peloteros. Por favor, ratifica eso, que los papás hoy en día tienen una fijación y un afán para que el niño sea pelotero y no se enfocan en que el niño se divierta y se desarrolle físicamente. Sí, yo creo que el tiempo debe de volver a que los niños se recreen y por eso los Dominican Prospects quieren que eso, que el niño juegue, que se divierta. No tenemos retricción, un niño que sabe jugar o no sepa, nosotros lo evaluamos, pero juega de peca. O sea, le damos la misma oportunidad. Tú sabes que cuando un muchachito tiene una condición, ya lo están apartando, se lo están llevando a otro nivel y el niño tiene que seguir siendo niño, el niño tiene que recrearse. Los torneos son de Super League, de personajes, de muñequitos. Ahora viene el Merry Christmas, que es Santa Claus y ya tú sabes, algo para que el país lo disfrute. Y tenemos niños de toda la provincia. Ahora en enero tenemos un DPK con un equipo de Yadiel Molina. O sea, viene pelotero a Grandes Ligas porque la cosa ha funcionado, pero de verdad, de verdad, yo exhorto a la autoridad de que ayuden a las pequeñas ligas, que esa plataforma de nosotros la hagan en todos los municipios. Porque nosotros lo hacemos como ejemplo, pero nosotros no queremos ser los únicos, nosotros queremos que todo el mundo haga lo mismo y que se diviertan y que la pasen bien. Te felicito, John, de verdad que sí, porque tener esa visión, obviamente hay muchos entrenadores que se enfocan solamente en el porcentaje de mi firma. Voy a saber ya tantos jugadores para ganarme tanto y tengo tantos niños en una pensión y tengo cómo estudiar inglés y eso. Pero aparte de todo, yo veo desde el lado humano, de que tú estás consciente de que no todos los niños serán jugadores profesionales, pero sí serán Grandes Ligas en Medicina, en el Derecho, serán ingenieros, serán arquitectos, serán contadores. Y eso también en la parte de la Javilla, que se enfocan en ese estudio y en esa disciplina que, señores, si al niño se le quedó la correa, no juega ese día. Y hay papá que, me imagino que te dicen John, pero no se está en el estrito, fue una corredita. Dame un viaje de naco para acá. Sí, sí, sí. Pero en realidad, Johanna, es así, las cosas han cambiado mucho. Nosotros a los padres les soltamos que no todos van a ser peloteros. No hay cómo frenarlo. Sí queremos que las autoridades dominicanas se enfoquen más en ayudar, porque tampoco te voy a mentir. Si no hay un pelotero profesional, las ligas deportivas tampoco pueden echar para adelante. Y nosotros somos el ejemplo. Si nosotros, si yo te digo que nosotros no recibimos ayuda hace más de 14 años de ningún patrocinador. O sea, es nosotros haciendo el trabajo, es nosotros tratando. Imagínate que por eso debe de haber una balanza de que el que cumpla con los requisitos que exigen y que se evalúe el entrenador. Ahora formamos parte de la Asociación Nacional de Entrenadores de Béisbol de Pequeñas Ligas, que están capacitando a entrenadores. Y nosotros queremos que el entrenador sepa que hay oportunidades de mejorar todavía. Claro que sí. John, vamos a hacer la pausa y en el último bloque vamos a hablar de esa satisfacción que como papá de todos los muchachos, que tú has logrado llevar al profesionalismo. En casos muy cercanos como el de Erick Peña, Armando, Ravelo, que sé que son muchachitos que vinieron aquí pequeñitos. Y que tú lo has visto crecer, los has visto desarrollarte. Y me gustaría que tú me hables de cada uno, de qué ha sido lo más especial en tu corazón. ¿Qué lugar ocupan ellos? Luego de la paz. Revisamos. Llega a la República Dominicana la plataforma para la exposición y promoción del talento en el mundo del béisbol. Estadísticas, videos, fotos y un ambiente familiar es lo que se vive en la Academia La Javilla. Infórmate de todos nuestros torneos en nuestras redes Dominican Prospect Kicks, promocionando el talento de nuestro béisbol. ¡Gracias! 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 Pues ya está perfecta, piques! ¡Gracias! 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 ¡Y qué lindo! Entonces hablamos de esas muchas que la vida te ha dado. Como tú bien dijiste y me hizo la entrevista. Tú tienes muchos hermanos que a través de Don Vivo tú adquiriste la vida. Sí. Pero a través del béisbol también tú has tenido muchos hijos que has visto subir. Bueno, mire, empezando, empezando con Jason Guzmán. ¿Sabes qué? Jason Guzmán a esos de los 13 años me dijo, jefe, mire, ya yo no quiero seguir aquí en mi casa, yo quiero irme con ustedes. Hasta que yo no filme, yo no vengo para mi casa. Y yo le digo a Jason, ¿y qué pasa? Dice, no, yo quiero ayudar a mi mamá. O sea, un niño con 13 años, háblate así. Eso me conmovió. Y yo le dije a Jason, pues vamos a hablar con tu mamá y con tu papá y vamos arriba. Y en realidad Jason, tan poca edad y con ese valor de irse y se fue de su casa, siguió estudiando, la mamá venía, el papá venía, pero se fajó y logró ser el número 11 de ese año. Jason era un muchacho que era el pecho parado, siempre era el que siempre estaba alante, donde quiera. Con Armando Cruz, yo me reía muchísimo porque a Armando no le gustaba perder. Armando me decía a mí, pásame la pelota, venga, yo voy a pichar. Porque si él sentía que el equipo estaba perdiendo y le estaban batiendo a los piches, él decía, deme la pelota. Y todavía Armando con 14, 15 años, Armando pichaba. O sea, el pelotero que le gusta su deporte no tiene miedo. Con Ravelo. O sea, Ravelo fue una historia. Ravelo pierde la mamá a eso de los 12. Y Ravelo tuvo el papá que echase la familia arriba, nosotros ayudó al papá. Y ese niño me pim pum a la señora Chantal, que Dios la tenga en gloria. Y Ravelo me dijo, John, yo voy a jugar a bigol y le voy a dedicar mi firma a mi mamá. Natanael. O sea, todos tienen algo especial, pero no hemos divertido mucho con ellos. ¿Por qué? Porque para tú llegar, verlo crecer y al final ver lograr su sueño y cada uno tener cosas diferentes. Eripeña. Eripeña era un muchacho que cuando venían los trallados, Eripeña nos ponía nerviosos. Porque Eripeña, todo el gollo era suave, variado. Y nosotros con el play lleno de gringos. Y Eripeña, tranquilo, que yo lo voy a hacer. Pero que no le veían esa chispa de nosotros. Y nosotros, tú sabes qué es lo que este muchacho va a hacer, pero cada uno tiene una historia diferente. Ahora tenemos un reconocimiento para el 22, para los exjugadores del 70, 80, 90. ¿Y quiénes son esos? Es un grupo como de 4.000 javilleros divididos por año, que eso va a ser increíble. Ya se está organizando el para el 22. El para el Olimpico. Ya tú sabes. Y no, orgulloso, ahora tenemos una estructura nueva que se llama Javilla Prime. Ah, pero cuéntame de eso. Nos estamos preparando. Eso es un entrenamiento personalizado. Tú sabes que los niños estudian. Ahora no queremos que nadie deje la escuela. Y ahora vamos a adaptar en el día los horarios donde el niño estudia, le ponemos un entrenador privado y también entrena. Y no va a tener que dejar la escuela ni estudiar los sábados ni nada de eso. Pero eso es un programa nuevo aparte de la Javilla España. Se llama España porque nosotros nos vamos a trasladar en edades de 9 a 12 a un play que está en el club total. Y seguimos innovando. Ahora tenemos los padres que van a hacer gimnasio. Ahora tenemos un gimnasio aquí que los padres vienen, dejan al muchacho y practican su ejercicio. Tenemos este salón que aquí se hace karaoke. Ellos vienen, hacen cumpleaños. Tenemos muchísimas cosas nuevas y vamos a seguir. Yo me imagino. Y en defensa de mis madres, John, yo te hago la propuesta de un salón centro de uñas. Claro, John, porque tú tienes que pensar en eso. Tú sabes que las madres son las que traen más a la liga. En lo que mi hijo se está regando el pelo, jugando allí pelota. Yo puedo estar regándome mis pelos y mis uñas, John. No, no, ahí yo no te acuerdo. Y viéndolo desde allá arriba. Mijo, bien. Aquí estamos de acuerdo con que se haga ejercicio, pero nada de belleza y nada de eso. Así que ahí no lo vamos a ayudar. No lo vamos a poder. Bueno, ponderalo yo. Piénsalo, porque de verdad que sería algo muy chulo que tu mamá deje al niño jugando allí y venga a arreglarse su cabello. No tenga que irse huyendo para otro lado. Bueno, bueno, bueno. Piénsalo, analízalo. Analízalo. Está difícil, pero sí. ¿Qué opinan mis madres Javilleras? Comente ahí. Pero sí, seguiremos realizando eventos. Sí. Seguiremos haciendo. ¿Qué viene para 2022? Bueno, hay mucha idea. Hay mucha idea. Tenemos viajes internos, pero tenemos viajes. Viajes internacionales. Tenemos Miami, Puerto Rico. Tenemos ahora viajes aquí. Nos vamos para Barahona por cuatro días, tres días. Nos vamos para Pedernales porque ahora viene la ruta Javillera y vamos a conocer todos los municipios de República Dominicana. Qué chulo. Y eso es parte de los nuevos planes porque vamos a Bonao y vemos los monumentos más importantes de Bonao. Oye, pero no también ahí, esa ruta. Saca tiempo porque tú vives puta cana ahora. Ahora está difícil. Bueno, pero pido permiso los fines de semana. Pero vamos a Pihuey para la Basílica. Pero lo que queremos es deporte y cultura. Que el muchacho vaya a la provincia, pero también vea que es lo más importante esa provincia. Que ese destaca y también aprenda. Qué bueno. Wow. De verdad, un palo, John. Sí, la ruta Javillera. De verdad. Mira, John, de verdad, gracias por eso que se nos quedan muchas cosas que compartir en esta entrevista tan emotiva donde hemos visto un poquito de todo de parte de John Carmona. Gracias a ti y ya tú sabes que la Javilla es la aliada de todas las ligas de este país. Cualquier compañero, amigo que necesite, que nosotros asesoremos, que pase por aquí porque en realidad Vivo Carmona lo que quería era un legado. Pero nosotros queremos que las demás ligas tengan el suyo. Y para eso creemos que estamos aquí, para seguir ayudando y que los niños, la familia y toda la comunidad sepan que no se ha perdido todo. Nosotros tenemos mucha gente buena. Así mismo es. Y hay que servir. Amén. Porque el que sirve será el mayor, dijo Jesucristo. Así es. Muchísimas gracias a todos ustedes por estar en esta conversación pendiente acá y aprender tanto de la parte del negocio de béisbol, pero también de la parte del amor, de ayudar, de dar a los demás y de seguir un gran legado de un gran hombre como fue Don Vivo Carmona. Gracias John y gracias a ustedes. Nos vemos en una próxima. Chau.